Al otro día, Risha fue a ver a Teodore, para agradecerle que no castigara a Camille ni a Elsie, y también para felicitarlo en cómo los barrios bajos han mejorado debido a su gestión, aunque su verdadero motivo era porque quería pedirle un favor. Y aunque no sabemos qué es lo que le pidió, aún así nos damos cuenta que es algo que dejó sorprendido a Teodore, quien se pregunta si es que le gustaría eso a su hermano. Para que así al día siguiente, todas las sirvientas se reunieron indicando a Risha que todo está preparado. Con eso dicho, ya se va a ver a Albert, mientras que a él le había llegado una carta del reino y su contenido lo puso de mal humor. En eso es que Risha llega a su oficina y le cuenta que le había preparado un cuarto en la villa, el lugar donde Risha estaba viviendo. Y como lo que hizo parecía sospechoso, Arnold preguntó si es que está planeando algo. Risha dice que no, y que podría considerarse más como un tipo de examen final para sus sirvientas para ver si pueden cumplir con todos los gustos del príncipe. Y ya que le insistió a Arnold, este no encontró motivo por el cual negarse, así que la acompañó. Y sin saberlo, Risha hizo que el humor de Arnold cambiara, ya que una vez en la villa, ella le muestra lo que sería su habitación. Y a él le sorprende el resultado, ya que después de toda esa villa, había sido abandonada hace ya varios años. Y Risha apenas lleva tres semanas allí, y ya se notan los cambios para él. Por lo que se da cuenta que Risha tiene talento en hacer que la gente se respete y siquiera a sí misma. Y a pesar de que era un elogio, Risha creía que él solo estaba jugando con ella como de costumbre. Así que ella continuó mostrando la habitación, y como cuenta con una gran ventana, pues ahí se puede sentir la brisa de las mañanas. Además de que su habitación está al lado de la suya, y eso le parece bien a Arnold, ya que no solo le ahorrará el trabajo a los guardias, sino que también se enterará antes de sus imprudencias. Y ya que Albert parecía tener algo de tiempo, Risha le recordó lo que le dijo a la fiesta, lo de practicar juntos con la espada. Ya que a ella le interesaba saber cómo son los métodos especiales que utilizan en ese reino. Y el motivo por el que dice eso, es porque desde que llegó, ha podido ver varios entrenamientos, y notó cómo los caballeros imperiales y Albert entrenan de diferente forma al igual que ella quería entrenar con él, debido a que se considera su esgrima como la más bella del mundo. Aunque para él una técnica que se usa para matar no podría considerarse bella. Pero de todas formas, tal y como dijo Arnold, él cumpliría todo lo que Risha le pidiera. De esa forma terminaron en el campo de entrenamiento en donde la técnica con la que entrenan los caballeros y Arnold, es con un tipo de arnés que limita el movimiento de su pierna y brazo, además de usar un parche. Esto tiene el objetivo que aunque en la batalla lleguen a perder un miembro, puedan seguir peleando, acabando con el enemigo y sobrevivir. Y a diferencia de la mayoría de caballeros que buscan la elegancia y la nobleza, este tipo de caballeros siempre buscan la forma de sobrevivir, matar a cualquier enemigo para poder vivir. Esa es la mentalidad que Arnold les enseñó, y ese fue uno de los motivos por los que en su anterior vida, Risha no fue rival para él. Y antes de comenzar el combate, Risha le propone a Arnold que si le gana, le responda cualquier pregunta, y en cambio si pierde ella, cumplirá cualquier deseo que éste tenga. Y como eso hace más interesante el combate, Arnold acepta, comenzando así el combate en donde Risha intenta analizar a Arnold en base a los conocimientos que tenía de él en su anterior vida. Y se lanza al ataque, pero las limitaciones del brazo y la pierna le están dificultando más de lo que creía. Equilibrando su centro de gravedad, Risha vuelve a atacar, pero no logra conectar ningún golpe. Y mientras Arnold cubría sus ataques, corrigía los errores de Risha, y con esos consejos mejoró aún más. Tanto que impresionó a sus guardias quienes decían que a pesar de que llevaba solo unos momentos enfrentándose a Arnold, ya se había adaptado bastante bien. Pero cuando parecía que él iba a ganar, Risha esquiva su ataque a último momento, esto gracias a los recuerdos de su anterior vida, sabiendo un poco de cómo es su patrón de ataque. Y a pesar de que Risha sabe cómo son sus ataques, su cuerpo no logra reaccionar a tiempo. En cambio, Arnold cree que Risha se debió enfrentar a alguien mucho más fuerte que él, debido a cómo reacciona a sus movimientos y que a pesar de estar entrenando con él, parece que en su mente está otra persona. Aunque no sabe que Risha está pensando en el Arnold, pero del futuro. Pero retomando el combate, Risha intenta atacar de nuevo, y cuando parecía tener una oportunidad, Arnold la desarma sin mucha dificultad y gana el combate. Ya que a pesar de todos los ataques, éste se había estado limitando y aún así ganó demostrándole lo fuerte que es. Aunque también le sorprendió lo fuerte que es Risha. Y para cumplir con el trato que hicieron, Arnold le pidió a Risha que deje espacio libre dentro de dos días, ya que a él le gustaría ir a la ciudad juntos. Pero aunque hayan terminado el combate, Risha no se levantaba, así que Arnold le preguntó que qué pasaba. Ella intentó disimular que no pasaba nada, pero la verdad es que tanto las piernas como los brazos le temblaban, por lo que se quedaría un rato más a descansar. Y como no quería dejarla ahí tirada, éste llevó en brazos a Risha, quien se puso bastante avergonzada. Eso mientras todas las personas de la villa los veían. Y para que se olvide un poco de la vergüenza, a Arnold le gustaría saber qué quería preguntarle. Y eso era cuándo es su cumpleaños, además de sus gustos. Así que otro día en la villa, Oliver estaba encargado de supervisar cómo llevan las cosas de Arnold. A la habitación que había preparado Risha. Y hablando de él, éste tuvo que pasar la noche liderando la guardia, por lo que no ha podido dormir ni lo más mínimo. Y había seguido trabajando en los informes. Al saber eso, Risha fue a ver a Arnold para pedirle que descanse un poco. Y éste le dijo que no es necesario. Y que otro motivo por el que no ha dormido nada, es por la cantidad de personas que pasan por donde trabaja y no puede bajar la guardia. La solución de Risha a eso fue que ella lo arrullaría para que duerma. Y ella se quedaría a su lado hasta que logre dormir. A él eso le sorprendió un poco, pero ¿y a qué? Él intentó descansar, pero como no lo lograba, Risha se recostó a su lado, esto para que se relajara un poco más. Y mientras estaba a su lado, ella no podía dejar de ver la cicatriz de Arnold. Y como él notó eso, le dijo que puede hacer lo que quisiera. Y con eso dicho, comenzó a tocarle la cicatriz. Un poco como jugando con ella, Arnold le dijo que si iba a hacer eso, él debió ponerse guantes para devolverle lo que estaba haciendo. En cambio, Risha se lo toma en serio y dice que puede tocarla. Y devolverle lo que le hizo. Arnold le dice que no busca eso y esa vez se conformará con la cara que está haciendo. A Arnold le parece que Risha es una persona bastante rara, ya que ella se cuesta a su lado como si nada, pero se altera a verla a los ojos de cerca. Ella le explica que solo quería relajarlo, ya que él no está en un campo de batalla, está en su hogar, y debería sentirse tranquilo para poder dormir. Pero para Arnold es suficiente con que se quede a su lado, ya que eso es mucho mejor que dormir en un cuarto vacío. Así pasó el tiempo y resulta que quien se quedó dormida fue Risha, y Arnold fue quien la acompañó. Al despertarse, se alteró un poco preguntándose qué hace ahí. Arnold le recuerda que ella fue quien se recostó ahí. Algo avergonzada, Risha pregunta si es que Arnold pudo dormir un poco, y con eso dicho, iba a retirarse de la habitación, pero justo en eso alguien llegó a la habitación de él. De inmediato cubrió a Risha y le pidió que no se moviera, pero quien llegó a la habitación era Oliver quien le llevaba con los informes. Pero al ver que estaba en la cama, se alegra de que esté descansar un poco, ya que seguramente Risha habló con él y por eso está descansando. Para cortar las cosas, Arnold le pide que sea breve, y así le da el informe y se fue. Ya sin peligro, Arnold le dice a Risha que ella podía salir, pero por los nervios ella no pudo ni moverse. Pasando esto, a Risha le había llegado un paquete de la compañía mercantiaria, y se trataba de una peluca que Risha planeó usar para meterse al reclutamiento de los aspirantes a caballero. Y es así como durante los próximos 10 días, Risha estará en entrenamiento, haciéndose pasar por un hombre llamado Lucius. Igual sabemos que ese fue el favor que le había pedido a su cuñado. En un principio, él no le convencía lo que pidió, y hasta le ofreció contratar a un caballero si es que quiere entrenar. Pero Risha no le gustaría tener favoritismo, además de que no quiere que Teodore sea tan considerada con ella. Aún así, le seguía pareciendo raro que se la quiera pasar por tan mal tratamiento. Eso hasta que se le ocurrió algo y eso era que le parecía interesante que haga eso, ya que ni siquiera su hermano podría imaginarse algo así. Ya que ¿cómo sería que si tu futura esposa planeara cosas como esas? Y para Teodore, era una oportunidad única para sorprender a su hermano. Y bueno, así fue como se dieron las cosas. Aunque volviendo al presente, el entrenamiento de ese día había terminado. Y Risha ya no podía con su vida sorprendiéndose de que ese haya sido el entrenamiento básico. Uno de los otros aspirantes llamado Fritz le preguntó si es que estaba bien, y la acompañó un rato mientras descansaba. Él le contó algo de su vida como que viene de un pueblo lejano y que ha querido convertirse en caballero hace mucho tiempo. Y eso debido a su admiración por el príncipe Arnold, a quien se le considera un héroe de guerra y un maestro de la esgrima. Por lo que este sueña con algún día poder ser un caballero tan bueno como Arnold. Y mientras hablaban, una persona se acercó diciendo que deben de dirigirse con más respeto a alguien de la familia real, llamándolo Alteza. Y que deberían ser más cuidadosos ya que esta persona es el conde La Wynn, quien parece ser alguien considerado ya que los trató de buena manera. Este tipo es el guardia del norte y una persona muy leal a la familia imperial. Pero dentro de tres años, Arnold lo declarará un criminal y lo matará. Pero como no dejaba de verla, Riche pensó que se había dado cuenta de su disfraz. Pero de repente, de la nada, La Wynn le pregunta si le gusta la carne de pollo. Y si es el caso que debería de comer más, ya que viéndolo tiene menos músculo que un hombre promedio. Y le cuenta que de hecho él se unirá al día siguiente al entrenamiento, así que espera que se lleven bien. Con el día concluido, Riche va a un cobertizo sin que nadie la vea. Y ahí quitarse su disfraz, para luego volver a su habitación. Ya una vez en la villa se encuentra con Arnold, quien se acerca a ella para susurrarle que la espera mañana a las dos en la puerta oeste. Y que nadie la siga. Riche pregunta si debería teñirse el pelo, pero Arnold le dijo que no era necesario. Que con ropa casual no deberían destacar demasiado. Y como se quedaron un rato así, Elsie le preguntó de qué tanto hablaba con Arnold. Ella le cuenta sobre que irán a la ciudad juntos y que seguramente se debe tratar de algún asunto oficial sin pensar que realmente se puede tratar de una cita. A Elsie sí se le ocurre que puede ser eso. Por lo que le dice que confía en ella y que la dejará más hermosa del usual. Al día siguiente en la ciudad, ya alejados un poco de la multitud, Arnold le dice que puede quitarse la capa. Que no hay mucha gente que conozca el rostro de Riche. Ella le hace caso, pero estaba algo nerviosa por cómo Elsie la había vestido. Arnold se queda sin palabras al verla con un vestido marrón y una capa. Imaginando que debió ser obra de su sirvienta. Y que de hecho debería elogiarla por tan buen gusto. Además de que la ropa no es un impedimento para el lugar al que van. Así es como juntos pasaron por un mercado donde Riche se fascinaba por las cosas que tenían. Mientras que para Arnold era un mercado común y corriente. Pero al ver la emoción con la que veía las cosas Riche, siguieron recorriendo el mercado. Durante el paseo Riche compró una fruta bastante rara y se la ofreció a Arnold. Obviamente a este no le convencía para nada comer esa fruta. Pero como ella se la ofreció y le insistió un poco, pues el terminó cediendo. Una vez que vio su reloj de bolsillo, Arnold dijo que deberían ir a otro sitio. Ya que si se quedan demasiado, Oliver los podría encontrar. Algo que era bastante raro ya que resulta que Arnold se había escapado de sus obligaciones de ese día para pasarlo junto a Riche. Mientras que ella seguía pensando que lo de ese día se trataba de un asunto oficial. Tras eso fueron a una tienda que Arnold frecuenta. Ya que él va por allí porque la dueña ya no puede ir más al castillo. Debido a su avanzada edad. Y la dueña de la tienda se llama Mijuela Laure. Y su tienda es una de joyas. Así que mientras ellos veían las joyas, Laure le pregunta a Riche si puede decir cuál es falsa entre las joyas que tiene al frente. Tras pensarlo mucho, Riche no logró dar con la respuesta a Laure. Y como a ella le gustó su respuesta directa y sincera, pues antes de que le diga la respuesta, Riche le pide herramientas para poder analizar detalladamente joya por joya. Y tras mucho análisis llegó a la conclusión de que todas son de imitación. Algo que sorprende a Laure, quien admite haber subestimado sus habilidades además de ser la primera persona que pidió herramientas de tasación. Ya que a pesar de ser de imitación, muchas personas quedan fascinadas por lo hermosas que son. Y que habría gente muy feliz de poseer alguna. Con eso dicho, Riche se ganó el respeto y confianza de Laure. Quien ahora le mostraría toda la mercancía que posee. Arnold también le dice que si hay algo que le guste lo pida. A Riche le parece rara la situación, pues seguía pensando que estaba ahí acompañando a Arnold en un asunto oficial. En respuesta a eso, Arnold le dijo que lo único que él buscaba es poder comprarle un anillo. Arnold había estado buscando un anillo para la ceremonia de boda. Esto a Riche le parece mucho más raro, pues en Galhain no son necesarios los anillos. Y ese era el deseo que Arnold tenía y quería cumplir al ganar su apuesta del combate. Y no se lo dijo directamente porque dudaba mucho que Riche aceptara y fuera con él. Ya que de todo el tiempo que lleva conociéndola, sabe que no aceptaría que otros le compraran cosas. Así que por eso estaban ahí. Y ella podría escoger lo que más le guste. Además de que si compra el anillo en ese lugar, la fortuna que cueste irá para el pueblo y ayudará a la economía. Con todos esos deseos, Riche terminó accediendo y diciendo que elegiría con sinceridad. Al ver los anillos, ella cree que lo mejor para una boda sería que tuviese un diamante. Pero no logra decidir entre las opciones que tenía. Y como las cosas estaban así, Laura le dio su opinión. Y es que debe elegir una joya al gusto y llevarla con orgullo. Ya que puede infundirle mucho valor a una mujer y sería algo como su propio amuleto protector. Aparte de que debería elegir su color favorito y con eso dicho regresa a ver a los ojos a Arnold. Pensando en su color favorito. Un color como el hielo cristalino del mar helado. Ese es el tipo de color que le gusta. Por eso a Laura le pregunta si tiene alguna joya del color de los ojos de Arnold. Y es así como después de terminar la frase, es que Riche se da cuenta de lo que dijo. Y se pone muy nerviosa, diciendo que no lo decía por nada en especial. Y que desde siempre le ha gustado el color de los ojos de Arnold. Así que Laura se ríe y le repite que entonces desde siempre le ha gustado. Tras haber elegido el anillo, ambos se dirigieron a una muralla para ver el atardecer. Allí Riche le pregunta por qué quiso regalarle un anillo. Para Arnold no tenía ningún significado especial. Pero Riche suele trabajar mucho con sus manos. Y por eso pensó que si llevara un accesorio que le regaló él, lo haría sentir bien. Eso alegra un poco a Riche quien al parecer también poco a poco se va encariñando con él. Es por eso que le prometió que cuando el anillo esté terminado, él sería el primero que lo vería. Y mientras Arnold veía el horizonte, Riche parece darse cuenta de algo. Por lo que le pregunta si él fue quien invitó al conde de la Wynn. Arnold responde que así fue. Y que no hay nadie mejor para entrenar a los aspirantes a caballero. Con esa respuesta, ahora Riche le pregunta quién esperaba. Ella piensa eso debido a que el conde de la Wynn protege una ubicación muy importante. Y duda que solo lo haya llamado para estar como instructor. Además que durante todo el día ha estado viendo varias veces a su reloj de bolsillo. En un principio creyó que era porque se preocupaba por la hora de regresar. Pero no lo ha visto ni una sola vez desde que llegaron a esa muralla. Además que desde donde están, es muy fácil ver quién entra a la capital. Como Riche parece ya haber deducido todo, Arnold le explica que el otro día llegó una carta desde otro país. El remitente de la carta no podía asistir a la boda por lo que iban a ir antes para celebrar el compromiso. Y antes de que Arnold pudiese responder que no era necesario, había llegado otra carta donde la persona decía querer celebrarlo sin demora. Y saldría de su país sin recibir respuesta alguna. A los segundos aparecieron varios carruajes transportando al remitente de las cartas. Tratándose de alguien quien ya conoció Riche en su pasada vida. El príncipe Kille. Él había solicitado una audiencia con el padre de Arnold y consiguió un permiso para poder quedarse. Era obvio que el príncipe tenía algún motivo para quedarse ahí. Por lo que Arnold junto a Riche lo recibieron. Kille les presentó sus felicitaciones en nombre de su padre. Y estaba ahí para celebrar el compromiso. Aunque hay una pequeña tensión entre Arnold y Kille. Ya que en el imperio de Coyoles hay mucha diferencia de la fuerza. Ellos son productores de gemas, oro y plata. Por lo que son muy ricos. Pero en cambio la mayoría de años están aislados por la nieve. Motivo por el cual dependen mucho del comercio con reinos vecinos. Para poder abastecerse de provisiones y demás necesidades básicas. Pero dentro de 5 años ellos acabarán siendo destruidos por la guerra que iniciara Arnold. Al momento de presentarse Kille recalca la hermosa que Riche. Y que no esperaba encontrarse con una dama como ella. Y podía compararla con una diosa que rebosa de belleza. Pero todo eso parecía molestar a Arnold. En cambio Riche dejando tanta palabrería de lado nota que Kille está demasiado pálido. Ya que su piel parece casi como de color azul. Y tras acabar con las presentaciones Riche habla con Arnold. Preguntando si puede descubrir algo acerca de sus verdaderas intenciones. Pero este no logró notar nada entre sus intenciones. Aunque Riche pensaba que se había descubierto algo. Y eso debido a que en cierto momento Arnold tenía una mirada asesina hacia Kille. Arnold desvía la pregunta diciendo que Kille ha llegado acompañado de muchas personas. Esto debido a que se dice que su salud es frágil. Riche también quisiera poder hablar más con él. Para poder ofrecerle una medicina. Y así no tener que esconderle la medicina en su comida. Y es así como al día siguiente se hará un festín para darle la bienvenida. Así que allí podrá hablar un poco con él. Igual Arnold tenía la intención de que la Win se quedase con Kille. Para que lo mantenga a raya. Y eso es una mala noticia para Riche. Ya que si este tipo va a ese festín. Se daría cuenta de que Riche se hace pasar por Lucius en el entrenamiento. Por la tarde Riche estaba recolectando algunas plantas medicinales. Que había cultivado en su huerto. Esto para poder preparar la medicina que necesita el príncipe Kille. Ya que en base a su anterior vida sabe que él necesita recibir tratamiento lo antes posible. O si no ya ni siquiera podrá ponerse en pie. De repente sus guardias se pusieron alerta. Esto por la presencia de un hombre quien habló acerca de cómo pensó que ese huerto le pertenece a uno de sus acompañantes. Pero no era el caso. Y el hombre que estaba frente a ella era otro antiguo conocido el erudito Maichel. Así conocemos un poco más de la vida en la que estudió junto a Maichel. Él ayudaba mucho a Riche con sus investigaciones. Y él le transmitía todo lo que conocía. Ya que Riche terminó siendo su aprendiz. La filosofía de Maichel era que si no sabía algo, él se lo enseñará. Pero cuando quiera lograr algo con sus propias manos no interferiría. Así que de regreso a la actualidad, los guardias de Riche piden que se identifique. Ya que después de todo para ellos es un hombre desconocido. Aunque igual tras decirle su identidad, los guardias se mantuvieron alerta. Sugiriendo acompañarlo a su habitación si es que se había perdido. Aunque Maichel agradeció su sugerencia pero se negó. Declarando que está interesado en la joven que cuidaba el huerto. Al parecer él no sabía que la joven de la que hablaba era Riche. La prometida de Arnold. Y como Riche quería hablar un poco con él, se acercó y mantuvieron una pequeña conversación. Lo primero que le llamó la atención a Maichel de Riche fueron sus uñas. Las cuales además de mantener el color, se veían con algo de brillo. Él sabía más o menos qué método usó. Lo único que no sabía es cómo endureció el pintauñas. Aunque ya tenía varias ideas de qué pudo haber usado. Con eso dicho, le hizo una pregunta de qué ocurriría si cambiaba un material por otro que él sugería. Al escuchar la respuesta a Maichel, le pareció que Riche es alguien admirable. Y de ser posible, le gustaría que fuese su aprendiz. Y como ya fue su maestro en otra vida, Riche aceptó con gusto. Solo que esta vez, solo sería durante el tiempo de estancia de Maichel en el palacio. A Riche le alegraba mucho el poder volver a llamarlo profesor. Y mucho más en esa vida, en la que no pensaba volver a encontrarse con él. Tras aceptarla como su aprendiz, Maichel admite no tener mucho conocimiento sobre las hierbas medicinales que está cultivando. Pero a base del logro y descarte, supone que ella está planeando darle algún tipo de medicina a Kille. Tanto Riche como sus guardias se sorprendieron de lo rápido que Maichel dedujo su plan. La razón era porque este hombre es uno de los que estaba acompañando a Kille por lo de su salud. E hizo que tuviese una reunión con Riche. En esa reunión, Maichel recién se entera que Riche es la prometida de Arnold. Aunque no le da mucha importancia ya que eso no quita el hecho de que ahora sea su aprendiz. Bueno, el motivo de la reunión es que Kille tomase la medicina que Riche preparó. Y como no es el campo de investigación de Maichel, a él le gustaría que Kille pruebe esa medicina. Kille parece tener completa confianza en Maichel. Por lo que accede sin ni siquiera dudar o preguntar qué es lo que va a tomar. Aunque otro motivo era que Kille ya se había hecho la idea de usar cualquier método que pudiese ayudarlo con su enfermedad. Como está de acuerdo, Riche prepara la medicina pero antes de dársela, ella confiesa que la medicina tiene un problema. Y ese problema es que el sabor no es que sea el mejor. Y aunque pareció una pequeñez, a Kille sí pareció afectarlo un poco. De todas formas, Kille se aguantó las ganas de vomitar y mejor se retiró a su habitación. Tras eso, Maichel le dio un libro a Riche para que lo leyera y ese libro eran los registros de sus estudios. Tras ver la emoción con la que Riche veía los registros, quedó aún más interesado por ella. Ya que después de todo, Kille le había dicho que en su reino sus apuntes eran demasiado complejos como para que alguien los entienda. Aunque Maichel también remarca algo. Y eso es que Riche odia la medicina que le dio a Kille. Y con eso dicho, ella recuerda algo que él le dijo en su otra vida. Siendo que el único defecto que la encontraba es que siempre quería usar sus conocimientos para ser felices a los demás. Y eso no es algo que busquen los eruditos. Ya que a Maichel le pareció un error que ella determine la felicidad de los otros. Y poniéndole un ejemplo, es que si algo nace venenoso en el mundo, su razón de ser es cumplir su rol. Y ese es perjudicar a la gente. Por lo que ir en contra de algo así no es posible. Y no existe un veneno que pueda hacer feliz a alguien. Y él ya ha pensado en un compuesto así, pero no tiene el factor humano necesario para hacer pruebas. Así que hasta que encuentra a la persona correcta, no usaría ese compuesto. Ese compuesto fue un tema por el que casi nunca se pusieron de acuerdo él y Riche. Y otra vez en la actualidad, a la habitación llegó alguien que estaba buscando a Riche. Y se trataba de Arnold. Él estaba ahí para llevarse a Riche, ya que al parecer tiene cierta desconfianza en Maichel. Pero tras explicarle la situación de que le va a enseñar y que ahora es su aprendiz. Arnold le dijo que si necesita cualquier cosa para el intercambio de conocimiento con su futura esposa, que no duden pedírselo. Y con esto dicho, la pareja se retira de la habitación. Hablando de cómo a Riche se le hizo algo tarde, ya que no suele quedarse hasta tan noche fuera de la villa. Y eso es debido a que cuando ella está centrada en algo de su interés, no se da cuenta del paso del tiempo. Y como dijo eso, Arnold termina por regalarle su reloj de bolsillo, ya que él usaba ese reloj en sus estrategias de combate. Ella se da cuenta que Arnold no tiene problemas con incorporar nuevas tecnologías en el campo de batalla. Aunque pensándolo más, se le vino a la mente el recuerdo de Maichel. Hablando sobre el compuesto que mencionó antes. Y cómo esperaba el día de encontrarse alguien que usa el compuesto tal y como quiera. Aunque dudaba que existiese alguien así, ya que al parecer, de alguna manera, dicho compuesto está relacionado con el Arnold del futuro. Por lo que a la mañana siguiente, Riche se estaba preparando para la fiesta de la noche, en donde quiere asegurarse de que el conde, la Win, no la descubra. Mientras arreglaba, le llegó una carta de Laure, quien le escribía para informarle de que dentro de poco tendría listo su anillo. Y ya en la fiesta, Riche se mantenía al lado de Arnold. Pidiéndole que disimule un poco, ya que todo eso le parecía tedioso. Aunque la intención de Arnold era que los note. En eso llega Kille, quien saluda a ambos, y sigue resaltando lo hermosa que parece Riche. Y ya como lo saludó, Riche aprovechó para irse y dejarlo solo con Arnold. Ya cumplida todas sus obligaciones, lo único que le quedaba era evitar toparse con la Win. Tras encontrarse para sentir su presencia, buscó la manera de evitarlo y que nadie se diera cuenta. Así fue hablando de noble en noble, y eso hasta toparse con un hombre llamado Waylman. Quien dijo querer conocerla desde que su madre habló de ella. Además de agradecerle por visitar su local. Al parecer, él es el hijo de Laure. Y su tienda es muy conocida, además de exclusiva, ya que ni siquiera aceptaron a una emperatriz como clienta. Y para no llamar más la atención de lo que ya lo estaban haciendo, Riche dijo que solo había elegido una joya y el verdadero cliente era Arnold. Pero eso tuvo un efecto contrario ya que ninguno de los nobles presentes, en especial las mujeres, se imaginaban a Arnold regalando joyería. Y mientras todo mundo hablaba de eso, Riche notó como Arnold junto a Kille se iban de la fiesta. Y como tenía curiosidad, lo siguió. Enterándose que lo que buscaba Kille en Galhain es que le prestaran su poder militar. El reino de Kille carece de potencia militar. Y solo se mantiene porque proveen gemas y metales. Por lo que si alguna nación vecina quisiera, podrían destruirlos o amenazarlos. Y para escapar de esa posibilidad y tener medios para proteger a su gente, quiere poder contar con Galhain lo que quiere decir que firmen una alianza. Tras escuchar su propuesta, Arnold le dice que no debió forzar su débil cuerpo solo para negociar eso. Y que el valor de una familia real adormecida por la paz es cuestionable. Y lo más importante de la negociación es que si llegan a firmar esa alianza, ¿cuáles son los beneficios que ganaría Galhain? Kille le contestó que tendrían prioridad a la hora de exportar gemas y metales. Además de que no buscarían rédito alguno, es decir, que no buscarían ninguna utilidad o beneficio de dichas exportaciones. Para Rich eso no funcionaría ya que a Kille nunca se le dio bien mentir. Albert parece haberse dado cuenta también, presionando más sobre las negociaciones y como parece tener algunos vacíos. Y tras analizarlo un poco más, llegó a la conclusión de que si le está ofreciendo eso, es que los recursos minerales de Coyoyes deben estar por agotarse. Y parece que dio en el blanco, ya que si esa ciudad se queda sin minerales, se quedarán sin medios con los que negociar, por lo que las demás naciones no dudarán en atacarlos. A Arnold le da curiosidad porque insiste en hacer tratos como esos, y porque se comporta como un necio. El motivo de Kille es que no le queda mucho tiempo de vida y quisiera hacer todo lo posible por su pueblo mientras pueda. Él escuchó que Arnold se preocupa por su pueblo, y gobierna con intención de ayudarlo, por lo que él podría llegar a un trato, aunque para Arnold toda esa conversación le parece una pérdida de tiempo, y le aclara algo a Kille. Y eso es que más que aliarse con otro país, él es del tipo de persona que invadiría y tomaría el control a la fuerza. Y que de hecho eso es algo que Rich sabe perfectamente, pues dentro de 5 años Arnold se hará emperador y sumirá al mundo en la guerra, y el primer país en caer será el de Kille, y con ello muchas vidas. Pero ahora tiene conocimiento de la alianza que propuso Kille, y esa variante puede hacer que cambie el futuro, ya que como lo conoce en su otra vida, ella tiene en claro que Kille es el tipo de persona que no tiene segundas intenciones, y lo daría todo con tal de proteger a su gente y su reino. Pero su propuesta de alianza es demasiado débil, y sin algo objetivamente bueno. Y para que esa alianza se lleve a cabo deberían estar medianamente en igualdad de condiciones. Pero no hay forma de lograr eso en estos momentos.